Si Va, va pues, a no te le hablo Para decirle Bye Teta Teta Alexander Teta Bravo, 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 bravo Bravo, 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 bravo Bravo, 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 que niño aplaude Bravo Bravo, bravo Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, bravo Que niño aplaude, bravo, bravo Tu, Alexander Tu, 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 ya, 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 tu Tu, papá Todititas Bravo, bravo, bravo No quiero, no quiero ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ay, qué hermoso niño! ¡Ay, qué hermoso niño!